Todos van a venir a pedirme perdón. Este viernes 21 a 30. ¿Vos le dijiste a Marcial que irá a Mati Angelita? No, Marcial lo hizo por su cuenta. Rafa, abrázame. Yo creo que Ana es la única de los Villalba que ama genuinamente. Eso te da celos. Hay alguien más que sabe lo que pasó esa noche, Marcial. Tu sobrina. Lo que yo siento por Julia, yo sé que es amor. Pero ¿qué puedo ofrecerle? No puedo prometerle un futuro. ¿Vos sabés quién lo denunció? No, no tengo ni idea. Si no te querés casar conmigo, tenés la valentía, por lo menos, de decírmelo mirándome a los ojos. Agarro todas mis cosas y me voy. Pero Clarita se viene conmigo, ¿eh? Los ricos no piden permiso. Este viernes 21 a 30 en el Trixi.